Esta semana, vamos, vamos al camino de Maús con Uto Sánchez. Ha resucitado el Señor y yo soy testigo de ello. Y tú también puedes ser testigo del resucitado. Vamos, vamos. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión, los miércoles a las 4 de la tarde, por Premium TV Canal 73 de Claro. En Artiz, por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureño Ortiz.